En los exteriores de Gamarra se ha instalado realmente el desorden. ¿Por qué? Porque comerciantes y ambulantes han tomado las vías metropolitanas, mientras que en el interior ya se filtran algunos vendedores de artículos menores. Aquí la nota. La avenida Aviación y Prolongación Huánuco se han convertido en propiedad de los comerciantes informales. 9 de la mañana de la avenida Aviación, frente a la estación del Metro de Lima. Ahora los comerciantes informales no solamente se han apoderado del margen derecho de esta importante avenida, arriesgando incluso la vía de algunos compradores aquí, sino también del margen izquierdo, porque ya vemos que llegan estas carretas con algunos productos, interrumpiendo así el tránsito vehicular y peatonal. Los que fueron retirados del emporio comercial ahora han invadido este sector próximo a la parada. Otro de los problemas, sobre todo en la avenida Aviación, es la acumulación de basura y la informalidad de las mototaxis. Un contraste se genera al momento de cruzar las rejas que bordean el damero de Gamarra. Las personas transitan con más libertad, sin embargo algunos vendedores ambulantes logran filtrarse, sobre todo quienes ofrecen este tipo de productos pequeños. En algunas esquinas, en un cómodo asiento y bajo la sombra, la venta de comida al paso continúa. Ante ello, los comerciantes de las galerías y compradores piden no bajar la guardia en los siguientes días. Que no bajen la guardia, está muy bien como han estado al principio. No traten de bajar la guardia, por favor, para que se den cuenta de que realmente, que sí, que está poniéndose presión. Yo traigo mercadería que no puedo sacar, no podemos tomar ni taxa siquiera. Los ambulantes se meten. El principal es esto, tienen que desocupar. El grupo de operaciones tácticas de la Municipalidad de La Victoria recorrió los jirones del damero para supervisar el orden. De la misma manera lo hizo la policía montada. En varios puntos ya se viene instalando cámaras de seguridad. Sin embargo, los limeños exigen al alcalde de Lima acciones rápidas para recuperar las vías metropolitanas.